Hola, buen día a todos. Preparé caldo de cuello de res, solo que pensé que había grabado la parte donde estaba mostrando la carne de cuello de res, pero bueno, ya ni modos. Puse a hervir la carne. Tengo aquí hirviendo lo que es cuello de... hueso de cuello de res. Esa carne está muy buena para hacer caldo, porque la verdad es que no tiene tanta grasa, así demasiada como otros... como otros huesos para hacer caldo. Y lo voy a dejar hervir un momento. Después le voy a agregar ajo y tomate. Aquí tengo dos tomates romas ya picados, tres ajos y media cebolla mediana. Los voy a poner a licuar en un momento. Y también le voy a agregar, aquí tengo hojas de laurel, tengo orégano fresco y tengo cinco pimientas gordas ya previamente lavados. Ya que la carne haya hervido como media hora aproximadamente, miren, aquí ya tengo licuados los tomates, ajo y cebolla, y se lo voy a agregar para que continúe hirviendo. Pueden, si quieren, ponerle el tomate así picado nada más, sin tener que licuarlo. La razón por qué yo lo licué es que tenía que licuar el ajo y la cebolla, ya que a mis hijos no les gusta encontrar consistencia o un trocito de ajo en sus comidas. Y pues por eso lo licué. Y al mismo tiempo pues agregarle lo que les dije, orégano, laurel y las pimientas. De verduras le voy a colocar este manojo de acelga. Tengo un manojo de acelga, tengo un chayote y papas. Esto es lo que le voy a poner al caldo. Ya la carne está cocido, entonces le voy a agregar el chayote, porque el chayote es ligeramente un poquito más duro para cocerse, que tarda un poquito más que la acelga y la papa. Un manojo de cilantro. Ya tengo aquí las papas cortadas en trozos pequeños y la acelga también lavado y cortados también en pedazos pequeños y lo voy a colocar dentro del caldo. Ya que puse la acelga y las papas a la olla, a dejar pues que se cocine y hasta que pues las papas estén suaves y la acelga ya cocinada y listo. Ahora voy a hacer las tortillas. Bueno, ya están cocidas las papas y las acelgas, así que bueno, ya está listo. Y pues ahora acompañarse pues con unas tortillas o tamalitos. Eso es a gusto de cada quien. Y bueno, esta es la manera en como yo preparé hoy este caldo de huesos de cuello de res. Si algún ingrediente pues de esta receta no les gusta, por ejemplo, el orégano en el caldo, pues lo pueden omitir y el cilantro pues a gusto de cada quien. Entonces, saludos a todos. Les cuento que hace unos días fui a la tienda mexicana y encontré pan crema. La galleta que comíos muy seguido cuando estaba yo en Chiapas cuando niña. O sea, hace muchos años atrás. Esta es la segunda vez que lo encuentro y lo compré. Más tarde pues me tocó limpiar una casa y miren, me encontré este aire muy, muy sucio. No tenía escalera para subir, así que dije, esto más fácil es así con una escoba. Y así lo hice. Más tarde me fui a relajarme, a ver el atardecer en la playa, a desestresarse. Miren, wow. Qué chula. Qué chula.